¿Tu nombre es, señora, primero que nada? Sí, María del Refugio Gómez Martín. ¿Cuál es la que tiene, doña María? Sí, 54 años. Dice que es originaria de Aguascalientes, ¿verdad? Sí. ¿De qué municipio, de qué de la ciudad? De ahí, de Mero Aguascalientes. De Mero Aguascalientes. De Mero Aguascalientes. ¿Usted iba a intentar cruzar a Estados Unidos? ¿Hasta dónde llegó? Platícanos un poquito cuál fue su travesía, ¿no? ¿Desde cuándo se vino desde Aguascalientes? Mire, me vine el martes, hoy es ocho días. Que me vine a las nueve y media de la noche salir de allá. Llegué aquí en la mañana y ya me fue a recoger una persona. Me llevo a un hotel. Entonces quedamos ahí en el hotel y ya el viernes nos pasó. Llegué aquí el miércoles de la mañana. Aquí en Nuevo Laredo llegó el miércoles. Y ya descansemos en Jueves y el viernes salimos. Salimos a unas camionetas al monte. Y este, ay, muy amable. Este, salimos al monte y ya nos dejaron ahí en la orilla. Y ya nos pasaron en unas cámaras. ¿Hasta dónde llegó? ¿En estas montañas? Ah, pues nada más, ahí en unas casas. Por ahí por el río grande porque me dejaron tirada en el monte. ¿Quién la dejó tirada? Pues los dos, con los que iban. ¿Los pateras o las personas? ¿Iba más gente con usted? Es que nos pasaron en una cámara. O ya nos pasaron y ya, este... ¿Por el río? Pues todos, sí. Pues todos corrieron. Pues yo nomás de mujer, ¿cuándo les iba a dar alcance? ¿Usted era la única mujer que iba a ir? Sí. ¿Cuántas personas nacieron con ese tío? Seis. ¿A qué se dedicaba ya en Aguas Calientes? Pues juntaba botes, botes de plástico y de esos, así todo esto de... Porque pues también, no, 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 no trabajo y pues como para poner un negocio, pues yo... ¿Tiene familia? Sí, tengo dos hijos, pero pues también, este, una en León y otra ahí en Aguas Calientes. Vienen días de mayo. Día de las madres, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de esa noticia? ¿Pensó en algún momento llegar a esta situación, a tener que irse a buscar un nuevo futuro a otro país y estar pasando todo esto? No, pues nada. Es que uno se lo platican bien bonito, que va a pasar todo bien y yo pues dije, pues ya he perdido cuidando niños o... Porque ni modo que era una empresa tampoco, pero digo, pues ya he perdido cuidando niños. O sea, dice que aquí en México, o sea, llegar a las posibilidades para usted en la cohesión laboral, pues ya, ya las he perdido prácticamente. Es eso lo que suelo orilló, irse para allá. Sí. Su familia, o sea, ¿qué significa, no? O sea, independientemente de que sus hijos, pues ya estén grandes, pues los dejó de este lado, el apoyo. No, es que también uno ya no tiene apoyo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Sin esperanzas o...? ¿Cómo se siente ahorita usted en este momento? O sea, no, ni quisiera regresar, pero ya no. Es que cada día, pues, ya mis hijos tienen cada día su familia. Uno como solo ya no va a ser su nuestro... Entonces, ahorita va a esperar. ¿Qué? Pues ya no va a ser irme, pues... ¿De regresarse a...? O sea, si ya no traigo, no sé. Y aquí hay que juntar pidiendo para comer, pues... No sé cómo esté aquí la... Si también junta botellas, o andar en la calle, o sea, así... O sea, si usted encontrar un trabajo, aquí se queda. Sí, sí, sí. No quiere regresar a la opción, no hay tiempo. No, no hay otra opción. Pues es que así, o sea, la... Como dice, la soledad, la... Se decepciona uno a veces las cosas así. ¿De qué está decepcionada? Pues eso de mis hijos, del gobierno que no le das una oportunidad, de un empleo, este... Quiere uno hacer, pone un negocio, te piden hasta el acta de depresión para, para darte un préstamo, este... Y ahora, ahora sí pienso que eso que me traje, que saque, pues también hubiera puesto un negocio, un negocio de comida, de lo que yo pudiera hacer. Pero también, dice, bueno, o pago, o mejor me voy. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video